Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este reino de desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Y al episodio número 51, estamos generando una nueva decena de capítulos. Y en esta ocasión, pues vamos a irnos al mundo de la música. Y vamos a platicar con Sergio, quien es mejor conocido como Stel por su proyecto musical. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va en esta ocasión? ¿Qué tal, Rafa? Bien, bien, gracias. Aquí, un gusto estar contigo. Perfectísimo. Bueno, pues vamos a comenzar a aterrizar esta historia. Y me gustaría que nos contaras cómo han sido o cómo fueron en una línea del tiempo estas primeras experiencias con el arte, ¿no? En general, posiblemente al principio fue una cosa y ahora es la música, ¿no? ¿Cómo ha sido ese transcurrir con el arte? Pues bien bonito, ¿no? Como siempre, todo lo que tiene que ver con el arte. Pues yo empecé en secundaria cuando empecé a clases de guitarra clásica en la Casa de la Cultura allá en Celaya. Yo soy de Celaya y, pues bueno, por ahí me hice, fui cambiando mucho, ¿no? De gustos y de instrumentos. Por ahí fui aprendiendo, pues, todos los demás instrumentos que toco a la fecha. Con el tiempo, pues me enamoré ya de más de uno, ¿no? Que es el piano, pero, pero pues la guitarra siempre ha sido como mi fuerte, digamos, aunque ahora es el instrumento que menos uso. Ya con el paso del tiempo en prepa empecé a curiosear ahí un poco en todos los temas de producción musical con lo que había en ese momento a la mano, ¿no? Que tenía yo, pues ahí muy pocas cosas para poder crear música. Sin embargo, pues empecé a crearnos en prepa. Por ahí fue cuando se originó Stel. Yo traía un proyecto de punk y tuve por ahí un cambio un poco drástico en mi vida y por ahí un amigo me presentó un grupo que se llama Sigurros, no sé si los conozcas. Y, bueno, ellos me cambiaron así como que todo el panorama que tenía yo de la música y de cómo realmente la música te podía hacer sentir cosas más allá de sentirte eufórico, mover la cabeza, divertirte, o sea, como también hacer sentir cosas muy, 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 muy personales, muy directas acá, ¿no? Al corazón, a la mente. Entonces empecé a aclarar mucho en ese estilo de música y empecé a hacer música, pues ahora sí que ya con esas influencias, ahí fue cuando se origina Stel. Y siguió toda la vida, realmente Stel siempre fue como mi patito feo porque era el proyecto que nunca le enseñaba a nadie, pero más bien no es que no me gustara a mí, sino que era tanto lo que me gustaba y tanto el respeto que le tenía que no me sentía listo para enseñarlo y también era como muy íntimo, entonces me daba como un poco de pena, no pena, pero no sé cómo decirlo, simplemente lo sentía muy mío y decía, pues, ¿para qué lo voy a enseñar? Después ya por ahí llega la pandemia, estoy hablando que a usted le empezó en el 2003 y hasta la pandemia en el 2020 fue que decido hacerlo público y bueno, también afortunadamente pues ya contaba con mucho más equipo y más conocimientos de producción y de grabación y pues ya por ahí empecé a... Ya había hecho grabaciones antes, sin embargo, algo mío no lo había hecho todavía hasta que ya decido lanzar Hostel de lleno y por ahí empieza, el 2020, hasta la fecha pues no he dejado de sacar música y por ahí sigo creando todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues, muy feliz ya de estar con Hostel, pues ahora sí que bien vivito, ¿no? Oye, pero está bien interesante eso, ¿no? De que desde hace muchísimo está el proyecto, pero así como tú dices, no era tan íntimo que no quería sacarlo completamente a la luz. Entonces, está muy interesante porque precisamente de eso quería preguntarte, ¿no? cómo ha ido formándose este estilo porque si bien hay otro punto que quiero tratar más adelante que tiene que ver con las redes sociales y los algoritmos y todo eso, pues efectivamente, ¿no? La música suena tan fresca que también las aplicaciones, todos los algoritmos que trabajan en redes sociales como que lo saben utilizar, no saben leer esa música y dicen, bueno, por aquí le puede ir mejor a la rola, ¿no? Y eso está muy interesante porque a pesar de que dices, este proyecto tiene desde hace mucho y salió hace poco relativamente, o en comparación al nacimiento del proyecto, pues tiene muchas cosas que ver, ¿no? ¿Cómo ha ido madurando este estilo? Pues creo que, bueno, el tema de comentas del algoritmo y todo este tema del streaming y las redes sociales y todo esto, creo que obviamente fue lo que me hizo que también se facilitará un poco el que pudiera ver la luz mi proyecto, ¿no? Sin embargo, también al ser un estilo o una mezcla de géneros ahí un poco, por así decirlo, no tan comercial, sí, sí ha sido un poco complicado, digo, a diferencia de otros géneros que puedes, ahora sí que penetrar directamente en ciertas áreas, ¿no? En ciertos medios, etcétera, creo que sí, pero bueno, yo la verdad es que lo hago porque es la música que me gusta, estando consciente obviamente que está dirigido a un sector a lo mejor no tan amplio o que simplemente es música que sí le gusta a cualquiera, pero que no es como que se va a escuchar todo el tiempo, ¿no? Porque no se está reproduciendo en bares, no hay millones de playlists, como de todas las de reggaetón y de tecno y de electrónica, ¿no? Que por ahí entras muy fácil, creo que sí es un poco más complicado desde mi punto de vista, ¿no? Por la música que yo hago, pero la verdad es que también me he dado cuenta que he tenido que estar como explorando en otros lugares, ¿no? En otros países, en otras zonas donde sí se escucha más esta música, sin embargo me lleva una gran sorpresa que por ejemplo aquí en Chiapas y en México en general, yo siempre creí como que la gente no escuchaba, ¿no? Esto como que no le podía gustar y por eso también no lo sacaba, ¿no? Como que decía, pues esta música es instrumental en su mayoría, es muy introspectiva, muy melancólica y dije, pues como que la gente, pues no, no creo que conecte, pero pues creo que estaba siendo muy güey yo, ¿no? Porque realmente, pues sí, sí conectó bastante y sobre todo porque a cada persona le hace sentir cosas diferentes mi música, ¿no? Y como que es muy bonito saber que eso pasa, ¿no? Con cada persona que lo toma de manera distinta de acuerdo a cómo está ella en ese momento, a lo que está viviendo, cómo se siente. Sí, entonces me ha llevado muchas sorpresas, ha sido bien bonito el experimento porque pues hasta el momento sigue siendo un experimento, pero pues ahora sí que echándole todas las ganas posibles, ¿no? Porque sí quiero que esto pues logre trascender, ¿no? En el punto de ser súper famoso y salir en la... Eso la verdad es que es algo que nunca me ha interesado, pero sí por ahí he tenido ya pues cosas muy interesantes, ¿no? Acercamientos con gente pues que realmente me interesa a mí tener ese acercamiento y pues por ahí ese es el objetivo final, ¿no? De estar trabajando en esto, haciendo música para proyectos audiovisuales, que ese ha sido siempre mi objetivo principal. Por eso fue que decidí también sacar el proyecto porque todo el mundo me decía es que la música que tocas, tus improvisaciones, todas tus ambientaciones son como música de cine, ¿no? Y pues sí, yo toda la vida he concebido mi proyecto como música de cine porque pues es la música de mi vida, ¿no? Que es la película en sí de mi vida. Entonces, creo que ahorita me estoy orientando bastante bien. Por ahí... Por eso dejé todo lo demás de música a un lado, otros proyectos, otras invitaciones que he tenido. Decidí enfocarme al 100% en esto porque es realmente lo que quiero estar haciendo a los... En 50 años, que ya no me falta tanto, tengo 34. Pero digamos, a los 50 quiero estar aquí metido nada más y trabajando para películas, para diseño sonoro, etcétera. Es que es mi objetivo, ¿no? Yo siempre he dicho que no quiero salir de mi estudio nunca. Quiero estar aquí encerrado todo el día. Y sí, soy medio ermitaño y la verdad es que me he dado cuenta de muchas cosas en mi vida que a lo mejor estaban sobrando y como que ahorita el hostel me vino a volver a regresar esto que había perdido, ¿no? Como el estar solo, el poder estar en calma, el poder estar siendo tú mismo, ¿no? Y por eso amo tanto este proyecto. Genial, qué interesante todo eso, ¿eh? Hablando de cómo dices tú que ves la música, sí, la veía, yo también me la imaginaba y decía estas rolas son como de cine o de videojuegos. Se me hacía muy de videojuegos, así como cuestiones espaciales y todo eso. Pero en lo personal, si me dices que yo ponga a escucharme a usted, lo haría para acompañar un rato de estudio, un rato de lectura. Ese tipo de músicas a mí me ayudan a concentrarme y me ambientan. Entonces, eso me acompaña muy bien. Y me gustaría hablar del último que decías, ¿no? Que al fin de cuentas, esto era un experimento. Me gustaría preguntarte sobre tus procesos creativos. O sea, ¿cómo es, por ejemplo, elaborar una canción? ¿Cómo ha sido toda esta cuestión de elaborar el proyecto, no? Pues para mí la verdad es que aunque escuche un poco presumido, pero muy fácil, siempre lo he visto así porque gracias a que no tengo un género con el cual tenga que estar casado o alguna receta que seguir porque quiero pegar o porque quiero hacer una canción similar a la quiso tal artista que le funcionó, que siento que muchos artistas están enfocados a repetir, a replicar cosas porque piensan que así van a llegar a algún lado. Y está bien, es válido, ¿no? También les gusta. Entonces, adelante. Pero eso creo que lo hace un poquito más complejo porque siempre tienes que tener un ejemplo o algo que imitar. Sin embargo, yo tengo la ganancia que hago es realmente lo que siento en ese momento, sin ninguna atadura, sin ningún compromiso con nadie, ¿no? Entonces, pues por eso es bien fácil porque no hay manera de equivocarte así, ¿no? Entonces, pues lo único que hago es llegar acá, ¿no? Y pues aquí tengo todo. Tengo todos mis instrumentos. Realmente aquí tengo todo para hacer mi música, ¿no? Nunca hago nada afuera de aquí, más que afortunadamente he tenido también colaboraciones con gente muy, muy chida, que ellos desde donde estén, en donde han estado grabando también sus partes. Pero, pues solo llego y siempre tengo como que, siempre soy muy emocional. Entonces, siempre tengo como que algo que quiero sacar y pues la verdad es que la mejor forma de hacerlo es aquí. Creo que es la única forma en la que me sé expresar porque, porque sí, así es como lo hago. Entonces, llego y pues realmente me tiro aquí y empiezo a jugar con todo lo que hay, a generar siempre como muchas capas sonoras, ¿no? Eso es lo que me gusta a mí de mi música, que genero como muchas capas y sobre eso empiezo a interactuar. Entonces, se vuelve como todo un universo sonoro, así que va jalando solito, ¿no? Entonces, es como si todo fluyera solo, realmente. Ok, genial. Y bueno, me gustaría preguntarte ahora en esta parte ya un poco final, cercana a la final, sobre cómo ves tú las colaboraciones que haces, porque no solamente las haces con otros músicos, sino también tratas de estar en proyectos sociales o proyectos que tienen que ver con otras cuestiones culturales, ¿no? Y de todo este proyecto que dices que te costó demasiado sacarlo a la luz, pues ahora terminas formando una, o se termina tejiendo toda una red de colaboradores, de personas que están inmiscuidas en el proyecto, ¿no? Y que también tiene que ver las redes sociales, que tú también ya sabes que tienes que grabar algo, tienes que compartir algo de tu proceso para que puedas estar, pues vaya atendiendo a las personas que se supone que son tus espectadores, estás haciendo videoclips, tienes que estar haciendo algún otro reel, participas en tal lado. ¿Cómo ha sido esta cuestión de la colaboración contigo? Lo más enriquecedor, tanto la colaboración con la gente que está alrededor del proyecto, como con los espectadores, como dices, los escuchas, ha sido bien bonito, pero sí, la verdad es que sin eso no existiría el proyecto de la manera en la que está ahorita, no seguiré estando en mi cabeza, pero pues todo esto ha ayudado a que llegue a donde haya llegado y esas colaboraciones son muy importantes en cualquier proyecto artístico, ¿no? Sobre todo en los musicales, donde pues uno, aunque quiera, no puede hacer todo y siempre como que verse enriquecido con otras ideas es bastante grato, ¿no? Y sobre todo en lo visual, yo siempre he querido acompañar mi música con lo visual, te digo, porque la concibo como música de soundtrack de cine. Yo he tenido la fortuna de conocer gente bien, bien talentosa, bien chida de varias partes que me han ayudado con los videos, que la verdad yo nunca creí que pudiera estar teniendo esos videos y gracias a toda esta gente, cada video pues ha sido con diferentes personas, por ahí he repetido, pero pues la verdad es que todos han sido unos magos, ¿no? Y cada que me entregan algo, a la madre, o sea, se me huele la cabeza y es increíble la calidad de talento que hay en México y a veces uno ni siquiera lo cree, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista musical, igual he invitado por ahí a gente a colaborar, me han invitado, por ahí mi hermano igual me ha ayudado en varias canciones con el violín y pues ha sido bien padre, la verdad es que son cosas que uno no espera cuando empieza con esto, como que piensas que todo va a ser más lento, pero pues se va moviendo todo, ¿no? Creo que si le dedicas el tiempo adecuado y le metes realmente sinceridad al proyecto, es como más transmite, ¿no? Entonces creo que pues esa sería como, pues eso es lo que he seguido yo. Y con la gente que me escucha, pues igual te digo, ha sido la parte más bonita también porque he tenido la fortuna de conocer un chingo de gente en todo el mundo que por ahí me estoy escribiendo mensajes todo el tiempo, que me cuentan igual, como tú me decías, no, que tu música la escuché para hacer mi tesis, que fíjate que me cortó mi novia y escuché tu rol y no sé qué, o de que no, que estaba en el campamento, o de que me eché un tripsote o cosas así, ¿no? Y pues está bien, 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 bien chido eso, porque cada persona te digo, lo ve diferente y de esa manera, como de esas retroalimentaciones nos alimenta a nosotros como artistas. Pasemos a las preguntas finales, son preguntas muy puntuales que nadie nos pidió preguntar, pero aún así lo vamos a hacer. ¿Cuál es tu color favorito? El negro. Ok, tu animal favorito. Ah, está difícil. Es que el dinosaurio ya no existe, ¿no? Me gustan mucho los perros, sí. Ok, genial. ¿Tu música preferida? Ambiental. Ok, genial. Lo que tú consideres tu primera obra, ¿puedes contarnos algo acerca de ello? ¿La primera obra de mi vida o de ahorita de Hostel? ¿Cómo la consideres? Sí, sí, la de tu vida mejor. Pues bueno, pues tío, puede ser Hostel, pero las canciones que hice en algún momento en prepa, pero que nunca salieron, algún día las sacaré. Tengo por ahí todavía las grabaciones viejas, ahí en mi compu viejita, y pues algún día saldrán por ahí. Ok, genial. Bueno, y este momento o este espacio es más bien para que nos compartan alguna especie de frase que lleven por ahí en su camino artístico, algo que les guste compartir, algún mensaje que puedan regalarle a todas las personas que lleguen hasta este momento, que nos escuchen. Y nada. Pues que sean sinceros con su arte. Si están en esto, la verdad es la única forma de realmente estar. Todo lo demás es, creo que, es mentirte a ti mismo. Entonces hay que ser sinceros con lo que estamos tratando de enseñar al mundo, y de eso engloba todo, ¿no? Engloba todo tu comportamiento, todo lo que haces, y creo que también yo he venido cambiando gracias a esto, ¿no? Esto me ha venido como que aclarando el camino, entonces es lo bonito del arte. Genial, grandísimo mensaje. Sergio, y bueno, compártenos las redes sociales donde podemos encontrar todo lo que tú haces. Sí, pues estoy en todas las redes sociales como Hostel MX, por ahí en plataformas digitales para que escuchen mi música como Hostel, y por ahí también está la página hostelmusic.com, y pues por ahí vienen todos los links y información de interés para el que quiera saber más del proyecto. Bueno, perfecto, nos vamos a lanzar hacia las redes sociales que nos acabas de compartir, y nada, muchísimas gracias, Sergio, por compartir este tiempo para el programa, y muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta este momento. Compartan el episodio, compartan todos los que han salido, y sigan apoyando al proyecto, apoyemos a Hostel, y escúchenlo mientras se están bañando, mientras se están estudiando, mientras se estén haciendo lo que vayan a hacer, escuchen a Hostel. Bien, entonces mi Rafa, muchas gracias, saludos a todos.